Lo que más me gustó de la carrera de Negocios Internacionales es la cercanía que podía tener con los profesores y la educación personalizada que la UID ofrece. Fue increíble la experiencia que tuve en mis prácticas pre-profesionales porque me sirvió muchísimo para mi vida laboral. La UID me permitió combinar mi pasión por el deporte con mi carrera universitaria gracias a las facilidades que brinda el campus. Durante mis estudios universitarios, realicé dos intercambios a la Universidad de Florida Central y a la Universidad de Arkansas Central. Esta experiencia fue muy enriquecedora para mi crecimiento personal y académico. Soy Diego Castillo, estudiante de la Escuela de Negocios Internacionales y estoy hecho de mundo.